Me rejuñaron la espalda y también la media nariz Por estar demente canto y también perdí los zapatos También perdí la cartera en una larga carrera Siempre estoy pasando susto y nunca como escarmiento Pero tengo el pensamiento que esto le pasa a cualquiera Que le gustan las mujeres que ya tienen su marido Me rejuñaron la espalda y también la media nariz Por estar demente canto y también perdí los zapatos También perdí la cartera en una larga carrera Siempre estoy pasando susto y nunca como escarmiento Pero tengo el pensamiento que esto le pasa a cualquiera Que le gustan las mujeres que ya tienen su marido Me rejuñaron la espalda y también la media nariz Por estar demente canto y también perdí los zapatos También perdí la cartera en una larga carrera Siempre estoy pasando susto y nunca como escarmiento Pero tengo el pensamiento que esto le pasa a cualquiera Que le gustan las mujeres que ya tienen su marido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!